Aclamate al Signore, hoy tu vida en la tierra, serví el Signore, la gloria, presentateli a Lui. Aclamate al Signore, hoy tu vida en la tierra, serví el Signore, la gloria, presentateli a Lui. Aclamate al Signore, hoy tu vida en la tierra, serví el Signore, la gloria, presentateli a Lui. Aclamate al Signore, hoy tu vida en la tierra, serví el Signore, la gloria, presentateli a Lui. Aclamate al Signore, hoy tu vida en la tierra, serví el Signore, la gloria, presentateli a Lui. Aclamate al Signore, hoy tu vida en la tierra, serví el Signore. Aclamate al Signore, serví el Signore, la gloria. Aclamate al Signore, la gloria, presentateli a יcola, serví el Signore. Aclamate al Signore, hoy tu vida en la tierra, serví el Signore, la gloria, presentateli a Lui.